No le queda mucho día a Viselec, si lo quiere convencer. Que hable con Valverde, que Valverde se va bien con Croce. Hay tiro de esquina para progreso, recién lo decía Nico, ¿no? Se va adueñando de a poquito del partido, casi sin que se dé cuenta el defensor, lo va empujando contra el arco de Herrera y Reisillo. Y ahí mete todo lo que tiene en el área, y va al centro de García. La pelota abierta, la baja, Luciano Rodríguez no puede. Se corta devolviendo por un costado, el equipo violeta, la pelota que va sacando de los santos, de los santos, tiró para Rabino, círculo central viene con la pelota Rabino. Lo pasa la Braga, le gana bien desde atrás, el balón que va sacando García, García para Colman. Engancha Colman, cubre la pelota, toca para Luciano Rodríguez, giró entre dos, va al área, marca, trabando mayo, recupera Colman, botea el horizonte y termina cruzando la pelota por izquierda. La banda para Viera que amaga, siempre con la pelota Viera, Viera atrás para la Braga. La Braga que mira el área, le va directo al arco, gol, gol, gol de Progreso, la Braga. La Braga sacó el remate de 28 metros, el balón picó, el arquero iba hacia un lado, como que se hubiera desviado en alguien en la mitad del camino. No la pudo controlar y se le terminó metiendo en el arco para que Progreso, que jugaba un poquito más, que iba controlando el partido, lo pase a ganar. El gaucho del pantanoso gana 1 a 0 la Braga. Minuto 31. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y hacía un ratito que Progreso se venía adueñando del partido, y sí, es cierto, fue un error grosero de Dufour, y sí, es cierto, pateó de muy lejos, pero también es cierto que tuvo la soledad, la libertad para pegarle, y también tuvo el coraje, el atrevimiento para sacar ese remate, la Braga, como decían los técnicos de Bahía de Fútbol. Pegale, arriesgá, si en total, ¿qué perdés? Pegale al arco para tantear al arquero, y le pegó la Braga, y lo tanteó, y se le escapó a Dufour. Perea Elisari, Elisari juega para Santana, enganchó Santana, Santana a la puerta del área, metió el centro para Balboa, habilitado, va Balboa al fondo, salió el arquero, ¡está gol! ¡Gol, Ferrari! ¡Gol! El defensor Ferrari, la pelota puesta en profundidad para Balboa, Balboa fue hasta el fondo, trataba de cerrarlo el arquero, giró, tocó al medio, y apareció Ferrari para definir contra la derecha, y empatar el partido, uno a uno pone defensor las cosas, como al principio, vuelve a empatarse la serie Ferrari, uno a uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y ya hace un ratito que desde el cambio táctico defensor estaba dominando el partido en esta ocasión, un buen control de Balboa que queda de espaldas al arco, y en lugar de tratar de girar y rematar en una posición incómoda, espera, aguanta la pelota, espera que su compañero llegue por el medio, y le cede para que quede de cara el gol Ferrari, y con un remate con el arco libre, decreta el empate que estaba mereciendo el defensor en este segundo tiempo. Y apareció Ferrari, se abrazó con sus compañeros, lo empató la viola, protesta, progreso, posición adelantada, está en uno a uno, y mirá cómo sigue, Alvarisco. Y va Santana, le quedó a alizar, y tiene el segundo, tapó el arquero. Tapó. En la web. Anticipa Matías González, le queda Ocampo, Ocampo arranca por izquierda, pica Balboa, va el centro para Balboa, está en segundo, el arquero gol. 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 De defensor, Rocky. Rocky Balboa dentro del cuadrilátero, ahí no falla, recibió un gran centro de Ocampo desde la izquierda, y metió el cabezazo abajo que tocó el arquero que no pudo evitar, y se metiera contra el arco de Herrera y Reisín junto al vertical izquierdo. Toma la delantera, defensor, treinta y cinco minutos, Rocky Balboa, dos a uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y cuando Matías González, el zaguero más alto que tiene progreso, perdió la pelota en tres cuartos de cancha y dejó, como decía Alvarisco, el cuadrilátero descubierto, se metió Balboa, un gran, un gran, una gran jugada de Ocampo que recuperó, eludió, desbordó, metió el centro, y ahí estaba Rocky para, en un buen momento de defensor, y a falta de diez minutos, poner el segundo con el que la Viola se mete en la final de la Copa Uruguay. Y lo festejó como le gusta al hincha, se trepó al alambrado, Rocky Balboa a celebrar el dos a uno, estalla ahora la parcialidad violeta, defensor, defensor, lo da vuelta, dos variantes, manda a progreso a la cancha, con la número diecisiete, el que ingresó fue Facundo González, con la veintidós, Gabriel Albin, se fue el número once, Gastón Colman, y también con la número ocho, Mario García. Vamos a ver qué pasa. Arranca Balboa, perdoname, la lleva Rocky por el medio, Ferrari va Balboa al área, metió, rebotó, le cayó otra vez, la tiene Rocky, Rocky al medio, Ferrari, está gol, gol, de defensor, Ferrari, fue Balboa otra vez, que arrancó en la mitad de la cancha, que peleó, que no se dio nunca por vencido, y que cuando entró en el cuadrilátero, maduraba el knockout, la tocó al medio, y cruzó el remate Ferrari abajo, contra el vertical izquierdo, definitivamente, defensor, saca dos de ventaja, falta de cuatro minutos, se mete en la final de la Copa Uruguay, defensor tres, progreso uno. No, trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y nada de estar expectantes hasta el final, porque en el desconcierto fue Balboa, el que aprovechó, fue el que le puso cerebro, el que pisó la pelota, el que se metió al área, y el que esperó nuevamente a su compañero para cederle, con la cara externa del pie derecho, un pase, que lo dejó de cara el gol otra vez, Ferrari, defensor, en camino a su pase a la final. Lo metió Ferrari, pero lo hizo Balboa, tercero del Violeta, protestaba a progreso, fue amonestado a Skonegi, y hay cierto nivel de malhumor que se viene una patada en breve, en breve. Hay una sensación de que se viene un huacazo.